muy buenas a todos ya llegó mi paquete en este caso no es ropa night es ropa element voy a abrir uno por uno que son varias cositas gorras sudaderas tenemos de todo todas estas prendas que me voy a probar en detalle m vamos a probarlo voy a empezar por el gorrito este gorrito lo lo elijí yo este de mi hermano bueno buena calidad como element sabe hacer las cosas el color me mola un montón vemos la etiqueta y también me pone el precio 20 euros me lo voy a probar yo creo que esto me va a abrigar la cabeza vamos por el segundo este de mi hermano qué bonito es parecido pero es distinto también la etiqueta de element vamos a ver el precio 20 euros también me lo voy a poner es un poco más suave el mío también es cómodo pero este me gusta más el material es distinto tenemos la camiseta manga larga qué chulo me gusta también la etiqueta el precio 38 euros talle m me lo voy a probar y vamos a ver cómo me queda perfecto me encanta el color súper bonito negro me combina con un montón de prendas que tengo tenemos la estampa acá en blanco wow qué pasada a mí me gusta también justo justo como es talle m no me queda ni muy cortito ni muy largo está perfecto vamos a probarnos esta sudadera que te parece ser me parece perfecto viene directo de fábrica muy gordito muy pesado esto tiene que abrigar un montón tengo la etiqueta y el precio 80 euros me encanta pensé que iba a quedar más suelto pero me va justo al cuerpo tenemos los cordones es de capucha muy elegante la verdad me gustó un montón me gusta el material se ve de muy buena calidad suave y muy elegante bueno me lo voy a quitar y voy a probar otra prenda vamos por otra cosita este color me encanta espectacular en este detalle de elementos precio 73 euros lo voy a poner a las cuerdas no pone nada pero se ve que de cuero esta ropa es para andar en skate muy famosa también hace tablas para andar en skate también hecha la costura acá lo tengo a mi hermano que se ha llenado un poco de pelusas que es ropa nueva y al ser nueva desprende estas pelusas así que recomendamos que pasen por la lavadora antes de usar la prenda nueva no una camiseta nueva yo creo que la lavo se quita bueno vamos ahora este viene sin capucha yo creo que este es el que más me gusta de todo porque es un color clásico es finito pensé que iba a ser más gordito vamos a ver la etiqueta este vale 60 euros me lo voy a probar bueno es diferente pero me gusta me gusta la estampa element un color negro bien hay más hay mucho más este está muy chulo como la etiqueta 70 euros el más gordo me parece que fue el amarillo entre el amarillo y el azul vemos los cordones como la etiqueta de element que no puede faltar vemos la estampa que son como unas montañas también me gusta está muy bonito que vamos con otro llegamos a la frutillita del postre este me encanta esto me gustó que tiene el corte azul la etiqueta no pone el precio y estaba suelto creo que me salió 80 euros creo es una falla de fábrica no lo sé qué bonito por el elemento pedazo de buzo se siente una calidad suave es como tocar el cielo con las manos me encanta muy bonito tiene la cremallera en el medio este detalle en amarillo element la capucha sabemos que element hace las cosas con muy buena calidad y me parece me falta la camiseta me la voy a probar y vamos a ver la última cosita que nos queda es una camiseta muy básica tiene el detalle element con el bolsillo muy bonita me gusta mucho como me queda va al cuerpo el precio 25 no yo creo que abrí todos los paquetes la gente de element se portó un montón me vino todo en condiciones está todo muy bien bueno llegamos al final si te gustó este vídeo suscribite dejame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo chau chau